Sí, en efecto. Bueno, como en toda la universidad, los profesores ganan muy poco, muy poco. Diría yo que el salario fijo, fijo para un profesor base, un profesor contratado, debe ser... ¿Josevista no se siente en el suelo? ¿O no pone tequeno? ¿O no se toma una chicha en el reloj? No es josevista. Para mí, la universidad es un recinto que me ha dado muchas cosas. He escuchado, porque se escuchan cosas, de que es súper complicado los filtros en esta universidad. Es súper complicado entrar. Entonces, a ver qué tan cierto es esto, tú que has estudiado acá. Bienvenidos una vez más al canal. Qué chévere tenerlos nuevamente por acá. Como ya pueden notarlo, hoy les tengo un video bastante especial. Un video que me estaban pidiendo muchos de ustedes. Y yo estoy aquí para complacerlo. Y es que vamos a estar recorriendo la Universidad Central de Venezuela. La primera universidad pública y autónoma del país. Pero, 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 no voy a estar haciendo este recorrido yo sola. Porque, primero, la verdad es que no soy usevista. No he pisado jamás esta universidad, salvo una sola vez que llegué a estar por estos lados. Y fue en el estadio, en un concierto. Yo era muy chamita y no recuerdo nada. Así que, en esta oportunidad, me va a estar acompañando... ¡Eeeeh! ¡José Keller! Eso, eso, Fer, bienvenida. Bienvenida a mi universidad. Mira, José. Cuéntame. Quiero que te presentes con mi comunidad. Y en cuanto a redes sociales, le digas quién eres y cómo te pueden encontrar también allí mismo. Exactamente. Bueno, yo soy José Keller. Soy comunicador social. Usevista. He estado aquí. De esta universidad, es mi casa de estudios, realmente. Muy orgulloso de eso. También tengo mi canal en YouTube, que empecé en enero de este año. Y pueden encontrarme en todas las redes sociales, como José Keller. Tanto en YouTube, como en Instagram, como en la red social X o Twitter y en TikTok. Y en tu canal de YouTube, ¿qué tipo de contenido muestras? Sí, también cuento historias, muestro distintos lugares. Me encanta hablar también de cuestiones relacionadas con trabajo virtual, marketing digital. Así que podrán encontrar un poco de todo eso ahí. Claro, cosas dignas de un comunicador social. Exactamente. Sí, entonces, bueno, nada. Quiero que sepas, te quiero decir a ti y quiero advertirle también a mi comunidad de que voy a estar como Pepito Pregunto. Bueno, es la idea. Es la idea porque esta universidad tiene demasiados secretos, demasiadas cosas que contar. La verdad, me apasiona poderte dar este tour y me encanta. Bienvenida a la Universidad Central de Venezuela. Ay, gracias. Bueno, entonces, quédense hasta el final de este video porque esto va a estar bastante, bastante interesante. Mira, Fer, yo te tengo una pregunta. ¿Tú sabes en qué año fue fundada esta universidad? A ver, ¿en qué año fue fundada? A ver, la comunidad osevista que te está aquí siguiendo, puede dejarlo en los comentarios, ¿verdad? Porque, al contrario de lo que mucha gente piensa, que mucha gente piensa que esta es una universidad moderna, por la ciudad universitaria, por todos los edificios, esta universidad fue fundada antes que la república. Fue fundada en el año de 1721, ¿puedes creerlo? ¡Wow! O sea, que en la época colonial. En la época colonial, podría decirse. Fue fundada antes de que nacieran incluso muchos de los próceres de la independencia. ¡Wow! ¿Y tú sabes dónde estaba ubicada la antigua sede? ¿La antigua sede dónde estaba ubicada? Está ubicada en la zona del Capitolio, donde actualmente funciona el Palacio de las Academias. Y, por supuesto, que aquí también se los vamos a mostrar. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar nuestro recorrido acá en la UCB. Bueno, ustedes saben de que yo estoy saliendo recientemente de una herida, de una quemada que me hice, una quemada de segundo grado. Los que no han visto el video, les invito a que vayan a ver el último video que subí a mi canal en La Guaira, los carnavales de La Guaira. Así que vamos a ir a pasito tuntún. Aquí Fer anda como a paso de vencedores, anda como cojita. Anda, sí. Y ustedes saben que la universidad tiene cerca en total de 204 hectáreas, incluyendo, por supuesto, el Jardín Botánico, que aquí podemos encontrar justo la entrada. La universidad tiene cuatro entradas en total. Podría decir que la principal es esta en la que estamos, hacia Plaza Venezuela. Aquí pueden ver el arco, pero también hay otras dos entradas que tienen un arco. Y otra que es un poquito más clandestina, que es la entrada que está por transbordo, que es así, no es tan, digamos, tan conocida o tan visitada. Sí, porque de verdad que sí, esta universidad es enorme. Yo aquí me perdería. Es enorme. Así que vamos a ver con la cojita esta que tanto podemos conocer. Que tanto podemos conocer y recorrer. Yo espero que sí. Yo voy a poner de mi parte. Si no, no estuviese aquí grabándoles este video, de verdad. Eso me pasa a mí por apasionada. Este es un sitio icónico porque aquí es donde se han dado tradicionalmente todas las protestas del movimiento estudiantil. Tú sabes que aquí es bastante tradicional. Aquí esta universidad ha sido muy política, muy combativa. Y aquí es precisamente donde se dan la mayor parte de las protestas. En el arco que da hacia Plaza Venezuela y hacia la autopista. Aquí estamos entrando hacia lo que son las canchas de tenis. En esta universidad hay bastantes canchas. De hecho, cada facultad, cada escuela tiene su cancha deportiva. Pero estas canchas de tenis son como que comunes para toda la universidad. Aquí funciona un club de tenis privado. Que en las tardes, los fines de semana, pues dan clases particulares. Pero también tiene su área pública en la que cualquiera puede venir y jugar. Como pueden ver... Sí, como es en este caso, ¿no? Esta es la parte pública. Exactamente. Esta es como que la parte pública. Ya más acá es como que la parte que está en concesión a un club. Sigue siendo pública. Pero ahorita está como que manejada por un club privado. Y como pueden ver, ahorita la universidad está bastante linda. Porque luego de la pandemia, que la universidad estaba en un estado bastante deplorable. El gobierno nacional le ha metido la mano un poco. Por supuesto que no se puede decir que la universidad se haya arreglado. Hay muchísimas cosas que mejorar. Entre ellos el tema de los sueldos, de los profesores y todo eso. Pero al menos hay una infraestructura. Sí se puede ver que la están cuidando un poco más. Bueno. Los jardines. Te soy honesta. Es primera vez que yo paso por estos lados. Pero mis impresiones es que la veo bastante bonita y bastante cuidada. De hecho, miren su gramita verdecita, bien cuidadita. A mí me gusta lo que estoy viendo. Sí. Mira, Fer. Me encanta que hagamos este recorrido empezando por este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es mi escuela. Esta es la escuela de comunicación social. De comunicación social. ¡Wow! De hecho, este edificio lo comparten las escuelas de antropología, que está más hacia aquel lado. Comunicación social y nutrición. Ok. Pero comunicación social es como que lo principal que está aquí en la fachada, en los primeros tres pisos. Y, por supuesto, que la vamos a conocer. ¡Ay, qué chévere! Bueno, a mí me gustaría ya que ustedes me fuesen dejando acá en comentarios cuántas personitas que tengo acá yo en mi comunidad han pasado por esta escuela de comunicación social, por estas calles de acá. Porque estoy segura que más de uno ha estudiado por estos lados. Bueno, Fer. Aquí algo típico, digamos algo icónico, con lo cual se sienten identificados todos los excesistas, que somos las personas que hemos estudiado en la escuela de comunicación social. Son los cuadros de la fachada. Toda persona que se gradúa, que egresa de esta escuela, se toma su foto aquí, igualmente con las palmeras. Es algo de lo cual nos sentimos orgullosos y realmente nos encanta. ¿Sabes qué? Algo que me llamó muchísimo la atención al entrar acá a la escuela es precisamente este puestecito donde están estos libros. Hablame un poco de estos, José. Sí, de hecho, Fer, aquí el señor Víctor lleva muchísimos años, yo creo que toda la vida en la escuela de comunicación social. Todos los periodistas que han egresado aquí lo conocerán de muchos años para acá. Señor Víctor, ¿cuántos años lleva usted aquí trabajando? A la fecha, 30 años. 30 años, 30 años. El señor Víctor no solamente vende libros, sino que también, bueno, antes hacía con películas, sigue vendiendo películas. Cambia rama total. Solo libros. Antes vendía películas y de hecho hasta te daba, tú traías tu pendrive y te ponía las películas ahí. Sí, pero bueno, con la cosa de la masificación del streaming, pues tuve que arrepentirme en lo que yo originalmente había comenzado, que era con libros. Exactamente. No era algo desconocido para mí. Así que bueno, si ustedes son periodistas, regresados de esta escuela y conocen aquí al señor Víctor, pónganlo en los comentarios. También están invitados los que no son periodistas. También, exactamente. Para no discriminar a nadie. Exactamente. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a proceder a entrar a la Escuela de Comunicación Social, la carrera que siempre debí haber estudiado. Mira, Fer, te cuento que de cuando yo estudié, que pues terminé el estudio en el año 2020, hasta ahorita, la escuela ha cambiado. En ese momento, como te digo, estaba en bastante malas condiciones en cuanto a pintura e infraestructura. Ahorita mejoraba, como puedes ver, los pasillos están iluminados, la escuela está pintada, los baños nos recuperaron también. Wow, o sea que cuando tú estabas aquí, muy pocas luces servían o... Sí, sí. Ojo, faltan muchas cosas, como por ejemplo, la sala de informática, como ustedes saben, los comunicadores sociales, pues requieren de muchas herramientas informáticas. Sigue estando, o sea, faltan muchos equipos, equipos de televisión, por ejemplo, equipos de radio, todo eso que es necesario para la formación de comunicadores, hace mucha falta. Hasta ahorita solo han recuperado temas de infraestructura, de pintura, de iluminación, pero para la formación hace falta muchísimo más. Por supuesto, ni hablar del tema de los sueldos de los profesores. Vamos a ver si podemos conocer algún salón. Vamos a ver si podemos. A ver si no hay nadie por aquí. ¡Oh, my God! Miren, hasta los salones los estoy llevando a ustedes. ¿Qué más quieren? Ah, esto merece que ustedes dejen su like. Bueno, los salones sí siguen estando igualitos, como puedes ver, las pizarras siguen estando hasta rayadas y todo. ¡Sí! ¡Wow! Y los pupitres siguen siendo exactamente los mismos. ¡Pupitres de vieja escuela! Porque los pupitres de ahora traen su mesita, bueno, por lo menos el colegio de mi chamo, pues. Exactamente, exactamente. Y aquí puedes ver los horarios en los cuales está siendo utilizada esta aula. Una cosa que debo mencionarte es que a partir de la pandemia, no todas las clases son presenciales. Hay clases que son virtuales, por lo que, si bien está el horario, pues no siempre están siendo ocupadas. Y no siempre vas a ver aquí la gente. De hecho, fíjate que hoy la escuela está bastante vacía. Vacía, sí. Me imagino que hoy la mayoría de la gente está viendo clases virtuales o están en salones de otra área. Vamos a ver si lo reconoce. Ojo, es días de semana. Bueno, cabe resaltar que es día de semana, pero cuando estamos grabando este video es un día miércoles. Me está diciendo, José, que este era el área de informática. Una de las salas de informática. Fíjate que ahorita ni siquiera tiene computadoras, ¿no? No. De hecho, aquí hay otra. Y puedes ver que sí tiene computadoras. Pero como de los años 2000. O sea, computadoras que tienen monitores. Súper viejísimas las culoncitas, como le dicen. Sí, exactamente. Esas funcionan, pero por supuesto que son súper lentas. Sí, sí. Y no tiene que darle con mucha paciencia, ¿no? Bueno, ahorita mismo vamos a entrar a lo que es uno de los salones más bonitos y más cuidaditos de acá, de esta escuela de comunicación social. Y wow, la verdad es que se ve bastante la diferencia. Es que nada más. Esta se llama el aula Antonio Pascuali. También se conoce como el C5. Fue reinaugurado hace relativamente pocos años. Porque, bueno, este es como que el salón en el cual se hacen las defensas de tesis, los talleres, los eventos más importantes. Y es como un orgullo para nuestra escuela el lograr mantenerlo así, pues, bonito. Sí, muy bonito. De hecho, los asientos son distintos. Las mesitas, todo. Sí. Muy, muy, muy bien cuidadito. Bueno, chicos, una vez ya visitada la Escuela de Comunicación Social, ya la vieron. Hermosa, muy linda. Qué chévere y qué bacano sería estudiar en esos salones. Qué rico. Vamos a hablarles un poquito de las generalidades de esta universidad. Porque es que yo, ustedes no se pueden ir acá a este video, no puede terminarse si yo darles datos históricos y datos interesantes. Porque eso están en todos mis videos siempre. A ver, como ya se les dijo en un principio, José se los dijo, esta universidad fue fundada en 1721. ¿Por quién fue fundada? Por el rey Felipe V. Una universidad bastante grande y muy reconocida a nivel mundial por la excelencia académica que tiene. Ok, el nombre que tenía en un principio esta universidad en su fundación era de Real y Pontificia Universidad de Caracas. Como le dijo José Keller en un principio, pues, la sede principal era la capilla del Colegio Seminario de Santa Rosa. Sí, esa fue la primera. Ya luego pasamos a lo que, no recuerdo exactamente cómo se llamaba la época. Bueno, en 1856 esa sede fue trasladada al Convento San Francisco, si no me equivoco. Exacto, que es hoy en día el Palacio de las Academias, correcto. Bueno, les comento que desde 1856 hasta 1940 la universidad estuvo ubicada en esa sede como tal. Ya en 1940 es cuando el arquitecto, que por cierto el arquitecto de esta universidad fue Carlos Raúl Villanuevas, allí en 1940 es cuando el arquitecto empieza a diseñar y a construir lo que es la ciudad universitaria de Caracas, que es la actual sede principal de la UCB. Bueno, fueron aproximadamente unos 20 años que demoró el arquitecto Villanuevas en construir ese proyecto, en culminar ese proyecto como tal. Entonces se puede decir que la universidad como tal tiene una historia de más de 300 años, pero la sede moderna, que es la que estamos recorriendo en este momento, tiene aproximadamente unos 80 años. Sí, de hecho la primera inauguración sucedió durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez en el año 1956, que fue inaugurado parte de la universidad, que por supuesto luego se fue ampliando. No era en su totalidad como lo es hoy en día que es toda una ciudad gigante, en ese momento era más reducido. Mira, un dato interesante es que estos edificios blancos donde está la Escuela de Comunicación Social, la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Estadística, antes eran residencias universitarias. Aquí se quedaban los estudiantes universitarios a dormir, pero ¿qué pasaba? Hubo un movimiento de guerrilla, ¿no? En los años 60, 70, por ahí. Esta universidad como que siempre ha estado envuelta en cosas de... Siempre ha estado en temas políticos, sí. Un movimiento de guerrilla y durante el... creo que fue el primero o segundo gobierno de Rafael Caldera, que fue uno de los gobiernos de Rafael Caldera, intervino la universidad, ¿ok? Aquí entraron las fuerzas del orden público, las fuerzas militares, bueno, de hecho hubo enfrentamientos y en el momento pues decidieron clausurar estos edificios como residencias y convertirlos en escuelas. Ok. Entonces, por lo tanto, estos edificios son distintos al resto de la universidad. Originalmente aquí vivía gente. Ok. Acá, a mi derecha, tenemos a la sede de dirección de deporte, me está diciendo José. Exacto, Fer. Aquí funcionan no solamente las oficinas administrativas de los distintos clubs de la universidad, como es el club de fútbol, pero también hay distintos clubs, club de ping-pong, de esgrima, en todos esos cubículos que hay abajo. Y en la parte de arriba están las piscinas, está el complejo de piscinas que tiene una piscina de nado y una piscina de clavados, que actualmente está en recuperación, de hecho ya tiene varios años en recuperación. Aquí estamos en la escuela de estadística, bueno, de hecho es que funciona la escuela de estadística y la escuela de artes, pero ahorita te estoy llevando a un sitio al cual a todos los josevistas nos gusta venir, ok, porque es el café para mí el más rico de la universidad, el café de estadística. Y ya vas a ver, ya vas a ver las distintas opciones que vas a encontrar ahí. Vamos a conocer. Ya estoy oliendo cafecito. Llega mi turno, ahora sí, cuéntame, ¿qué café me recomiendas? ¿Cuál es el café aquí que es más rico, más sabroso y que la gente más pide? El mochachino. El mochachino. Bueno, vamos a hacer algo. Porque aquí José me está hablando de otro que le llaman y que bombón. El café bombón. El café bombón. El café bombón. Vamos a pedir, si te parece, vamos a pedir un mochachino y un bombón y lo probamos los dos y les decimos la gente. Ah, bueno, chévere, me parece genial. Bueno, fíjense que no son tan costosos los cafés tampoco. El café grande está en 36 bolívares, que es un dólar, el café pequeño está en 20 bolívares y el que vamos a comprar ahorita son 50, 50 bolívares, un poquito más de un dólar. A ver Fer, cuando vamos a probar primero. Fer, aquí tiene el bombón. Aquí está, que huele demasiado bueno. Y yo tengo el mochachino. Uff, que se ve también, mi amor, con te quiero, vamos a ver. Oye. Y el mochachino, que también está divino. Qué rico. ¿Quieres probar? Vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiar ahora. A ver, y te digo cuál es mi favorito. Exacto. También está bueno. Difícil decidirse, ¿verdad? Sí, es difícil, es difícil. Bueno, pero sin embargo, el mío, mi favorito es el bombón. Y el mío es el mochachín. Así que bueno, así lo dejamos. Ok, ahora sí que terminamos de tomarnos ese cafecito rico, rico, rico. Me encantó. Muy bueno. Vamos a terminar de darle las generalidades. ¿Saben qué les dije en un principio? Que esta universidad fue fundada por el rey Felipe V. Imagino muchos de ustedes se preguntarán, así como yo también me pregunté, qué pito toca a este señor, este rey, en esta historia, en la historia de Venezuela. Y la verdad es que sí, tiene mucho que ver. Aparte, obviamente, ser el fundador de la primera universidad pública y autónoma del país, él fue quien reconoció también la independencia de Venezuela en el año 1845 mediante un tratado de paz y amistad. O sea que el hombre tiene una influencia muy significativa en lo que es la historia del país, tanto en su etapa colonial como en su etapa republicana. Fueron muchos los próceres que estudiaron en esta universidad desde su fundación, como Andrés Bello, quien se graduó de bachiller en artes en 1800 y fue profesor de gramática latina y castellana. Francisco de Miranda, que inició sus estudios en 1762, pero los abandonó para seguir su carrera militar. Juan Germán Rocio, se graduó de doctor en leyes en 1806 y fue profesor de derecho civil y canónico. Y José María Vargas, quien se graduó de doctor en medicina en 1808 y fue profesor de anatomía, cirugía y química. Además, fue el primer rector electo de la universidad en 1827. Cabe destacar que esta universidad fue nombrada en el año 2000 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Solo dos universidades de América Latina tienen este título, la UNAM de México y la Universidad Central de Venezuela. Yo tengo una duda, nunca he intentado ingresar a esta universidad, José, de verdad, nunca he intentado hacer ninguna prueba de admisión. Más sin embargo, he escuchado, porque se escuchan cosas, de que es súper complicado los filtros en esta universidad. Es súper complicado entrar. Entonces, a ver, ¿qué tan cierto es esto tú que has estudiado acá? Mira, yo diría que, a ver, actualmente, ahorita, ahorita, no sé qué tan complicado esté. Cuando yo ingresé en el año 2015, sí era, digamos, sí tenía su grado de dificultad. Tenía dos maneras para entrar. Una, la prueba interna, que sí era complicada, ¿no? O sea, mucha gente que intentó ingresar en la carrera, que deseaban, no pudo. Más bien los asignaron a otras carreras y después lograron cambiarse o simplemente no lo lograron en la universidad. Y la otra es por Opsu, por tu promedio. Y, bueno, también los otros mecanismos que tiene la Opsu para asignarte a la universidad. Actualmente, creo que Opsu sigue siendo una opción. Y han cambiado el mecanismo interno de ingreso. No te sé decir ahorita exactamente cuál es. Entiendo que se ha facilitado un poco el acceso a la universidad. Pero sí es cierto que no es demasiado fácil. O sea, no cualquiera entra así. A estudiar a la universidad central de Venezuela. Exactamente. Hablando de, para mí, la mejor universidad de Venezuela. Mira, Feri, ya que estamos aquí, te puedo dar un dato. Sobre estos pasillos. O sea, son llamados pasillos voladores. Como puedes ver, están sostenidos de una sola columna, de un solo lado. Por supuesto que tienen unos soportes subterráneos que permiten hacer eso de esta manera. Pero es algo que, al menos aquí en Venezuela, solo podemos encontrar en la universidad central de Venezuela. Requiere bastante mantenimiento. Por eso, durante la pandemia, un trozo del pasillo del otro lado, por donde vamos a pasar más adelante, se cayó. Ahorita le están haciendo mantenimiento a todos estos techos. Pero bueno, esto es una verdad, una obra ingeniosa de Carlos Raúl Villanueva. Sí, la verdad. Y ahorita que la están mencionando, yo no lo había notado, no había notado ese detallazo. Pero sí es verdad, todos se sostienen por una sola columna. De este lado, no se sostienen por ningún lado. Wow. A ver, a mí me gustaría que ustedes me dejaran en comentarios cuántos de ustedes caminaron por estos pasillos. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? ¿Qué recuerdos les traen? Déjenme sus anécdotas, por favor, en los comentarios. Ustedes saben que a mí me encanta leerlos. Aquí estamos en un lugar icónico también de comida para los estudiantes. Si enfocamos para este lado, este cafetín se llama El Cuadrado. ¿Qué te parece si pedimos unos tequeños? Si es comida, sí. Hoy definitivamente no es día para comer fit, pero es día para comer lo que tradicionalmente comen los usevitas. Ok. Vamos a darle. Mientras te das el gusto de comerte tu tequeño, te cuento que aquí estamos. Vamos frente a la escuela de derecho. Vamos a mostrar por aquí. Esta es la escuela de derecho. La facultad de derecho que solamente tiene la escuela de derecho. Y vamos a mostrártela un poco por dentro. Esta es una de las escuelas que más estudiantes tiene en la universidad. Ahí pueden ver, mira, qué hermosos los murales. Les puedo decir que en esta universidad hay decenas de murales y obras de artistas internacionales desde el momento de su creación. Y aquí vemos a Fer comiéndose su tequeñón. En el mural. Se puede comer aquí, ¿verdad? Claro. En ningún problema. Los usevistas comen donde, digamos, en todos lados. Se sientan en el piso. Somos así, ¿no? Somos espontáneos. O sea, que una clase cada podría ser verano aquí sentado comiéndose un tequeñón aquí en el piso. Exactamente. Así, tal cual. Tal cual. Esta es la típica postal usevista. ¿Verdad? Y que sentarse en el piso, ¿verdad? Que sentarse en el suelo. Que sentarse en el suelo a comer. Un tequeñón no se siente en el suelo. O no pone tequeño, o no se toma una chicha en el reloj. No es un tequeñón. No es un tequeñón. Bueno, él no está certificando. Aquí estamos en lo que es la Facultad de Ingeniería. Este es específicamente el pasillo de ingeniería. Y es típico por la cantidad de puestos de libros. En los cuales puedes encontrar guías de absolutamente todas las carreras. Libros a precios económicos, porque muchos de ellos ya tienen sus años. Otros que sí son más nuevos y, por supuesto, más costosos. Pero no solo eso. También tienes material tipo hojas de examen, bolígrafos, películas, CDs para grabar. Y allá del otro lado podemos encontrar una cantidad de centros de copiados. Donde no solamente sacan copias, sino también imprimen tesis. En cuadernantes, cís. Hacen absolutamente todo eso dentro de la universidad. Y te voy a dar el dato. Aquí es donde puedes encontrar ese tipo de cosas más económico en todo Caracas. Y en cualquier otro lugar de Caracas. Puedes encontrar, por ejemplo, la copia sale en 1.5 bolívares. Sí, eso es lo que estoy viendo. 1.5 bolívares. Wow. Cuando en otros lados te sale casi que en un dólar. Sí, es verdad. Y aquí, como puedes ver, mira, hay de todo tipo de materiales, bolígrafos, hojas de examen. Sí, venden de todo, realmente. Este es un sitio típico para uno venir a comprar cualquier tipo de cosas. Y, por supuesto, que al mejor precio. Aquí estamos llegando a lo que es el edificio central de la sede de la Facultad de Humanidades y Educación. En la Universidad Central de Venezuela hay, creo que son 11 facultades. Y no me asesinen aquí si me estoy equivocando. Creo que sí son 11. Y cada facultad tiene un número distinto de escuelas. La Escuela de Comunicación Social, por ejemplo, está adscrita la Facultad de Humanidades y Educación, así como otras escuelas que funcionan dentro de este edificio, solo que la Escuela de Comunicación Social, la Escuela de Artes, la Escuela de Idiomas Modernos, están afuera de esta sede central y tienen su propio edificio. Aquí podemos ver que, mira, este es el hall principal de la Facultad de Humanidades. El hall principal de la facultad. Y por ahí funciona lo que es el decanato. Más adelante podemos ver el auditorio, a donde vamos a ir ahorita, bueno, en la entrada no vamos a poder acceder. Y las distintas escuelas. Aquí funciona la Escuela de Psicología. Ah, Psicología. De Geografía, la Escuela de... Bueno, todas las otras escuelas que pertenecen a la Facultad de Humanidades y Educación, la Escuela de Letras. Este es el auditorio, ¿no? Este es el auditorio, sí. Sí, un dato es que casi todos los auditorios de la universidad están hacia abajo. O sea, básicamente están bajo tierra. Esto... Subterráneo, una cosa así. Este auditorio tiene una capacidad como para 280 personas, es decir, es bastante grande. Sí. Pero tú no puedes ver aquí en línea recta que sea algo tan grande. No. Porque eso se baja hacia abajo. Ok. Lástima que, bueno, están cerrados y no podemos mostrárselos en este momento. Ven que te voy a mostrar por aquí lo que es la Biblioteca de la Facultad de Humanidades. En la UCB no solo está la Biblioteca Central, que la vamos a ver ahora, sino que cada facultad tiene su biblioteca y cada escuela tiene su biblioteca. Esta es la Biblioteca Miguel Acosta Sainez y aquí cualquier estudiante puede venir con su carnet, lo presenta y puede retirar cualquier libro. Ok. A manera de préstamo. Préstamo, ok. Tiene una cantidad de días para devolverlo. Y también hay de todo un poco. Y consultar aquí, también hay un área de computadoras, que por supuesto están casi todas obsoletas, pero, bueno, funcionan. La idea es, por supuesto, que esto se vaya renovando y aquí también se puede encontrar pues tesis, trabajos de investigación que uno pueda consultar para cualquier propósito. Aquí como dato extra les comento que esta universidad tiene una capacidad para unas 50.000 personas, entre estudiantes, entre obreros, entre profesores también. Me está comentando acá José y yo quería hacerte una pregunta, José. Sí. Y es con respecto a los profesores, al salario, que hace un rato me estabas hablando al respecto. Y, bueno, es bastante interesante acotarlo. Me estabas diciendo que aquí pues los profesores obviamente ganan muy poco, pero que ellos se sustentan de algún modo o terminan de completar es con los cursos que dan, ¿no? Bueno, no. En el caso de la facultad tuya, en el caso de la Escuela de Comunicación Social, si quieres cómodos por aquí porque por allá hay mucho ruido. En la Escuela de Comunicación Social, sí, en efecto, bueno, como en toda la universidad los profesores ganan muy poco, muy poco. Diría yo que el salario fijo, fijo para un profesor base, un profesor contratado debe ser 8 dólares. Una cosa así que realmente, mira, ni para tomarte el café te alcanza, ¿no? O sea, para tomarte el café, digo, una vez por semana y ahí se te va, se te va el sueldo. Yo digo que aquí, interrumpiéndote un poco para completar un poco la idea, yo digo que definitivamente los profesores de universidades públicas como tal, o de escuelas públicas trabajan por amor a lo que hacen, de verdad, por amor a lo que hacen, porque no hay otra, o sea, no me cabe otra cosa en la cabeza. Totalmente, pero para completarte la idea, si en la Escuela de Comunicación Social está, por ejemplo, el curso de locución, que muchos profesores de la escuela también dan clases ahí, y eso sí ya genera ingresos propios tanto a la universidad como a los profesores que ahí trabajan, porque, digamos, eso sí es algo un poco más privado, ¿no? Ahí sí le cobran a las personas que ven el curso, y eso es una fuente alternativa de ingresos para muchos profesores, pero por supuesto la mayoría tiene que tener trabajos externos a la universidad, la mayoría que trabaja es por vocación. Sí, es que realmente muchos, muchos nosotros a nivel general, no solamente hablando a nivel de docente, sino muchos acá en Venezuela, tenemos que buscar la manera de rebuscarnos por otros lados para poder sustentarnos. Ok, miren este edificio que está acá, esta es la escuela de la Facultad de Ingeniería. La biblioteca, propiamente la biblioteca, ahí es donde viene la gente a estudiar, a consultar libros, también tendrá su sala de computadoras, la verdad no ha entrado, pero la verdad es un edificio, para mí, de los más lindos en la universidad. Wow, sí, la verdad es que es bastante hermoso. Cochale, ese arquitecto Villanueva se votó haciendo esto, ¿no? Exactamente. Realmente, por eso es que Villanueva es como tal, aquí completando esto como dato extra, o sea, es un arquitecto muy destacado a nivel tanto nacional como internacional, de hecho es reconocido como el representante de la modernidad, tanto en Venezuela como a nivel de Latinoamérica. Y si damos la vuelta a la cámara, aquí al otro lado, vamos a poder encontrar este edificio rojo tan icónico de la Universidad Central de Venezuela, que es la Biblioteca Central. La Biblioteca Central. Esto es la biblioteca de la universidad, díganme ustedes en qué universidad van a poder encontrar un edificio así tan grande que sea la biblioteca. Wow, de verdad que sí, ¿cuántos pisos tiene esto? Esto tiene creo que son nueve pisos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, pero esta parte gris, esta extensión que está hacia este lado, es realmente donde tienen acceso los estudiantes para consultar libros. De resto son pisos, como decirte, administrativos, de oficinas, por supuesto también de consulta de trabajo de grado. Esto que vemos aquí de atrás, que tiene murales pintados, ¿adivinas qué es? Eh, no, ah, o no, no adivino. Es otra de las construcciones más icónicas de la Universidad Central de Venezuela, el Aula Magna. ¡Ah! ¡El Aula Magna! El Aula Magna, que por supuesto también va hacia abajo, también... También es como subterráneo, una cosa así. También es como subterráneo, todo esto es el complejo del Aula Magna, que se ve por aquí. Ya va, que yo no puedo pasar por alto esto. Miren esta vista que tenemos desde acá, nuestro pulmón de Caracas, a nuestro Ávila. Se ve clarito el Hotel Humboldt, el cielo está súper lindo el día de hoy. ¡Qué vista tan espectacular! Mira, y otro detalle es que esta zona se llama la Tierra de Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pertenece a ninguna facultad, sino que es algo común a la universidad. Ok. Aquí es donde muchas tardes vienen los josevistas a hacer deportes, a jugar voleibol, o a simplemente tirarse en la grama, como puedes ver a mucha gente por allá. Sí. De hecho, podemos caminar un poquito hacia allá. Tirados bajo la sombra del árbol, simplemente almorzando, estudiando. La verdad es un espacio súper apacible. Sí. ¡Qué rico! Súper apacible para estar aquí, simplemente. Y mira, este es el espacio de pasillo que se cayó. Aquí. Ah, ya. Sí. Que se cayó durante la pandemia, pero que, bueno, ahorita está en trabajos de recuperación. Sí, sí. Este espacio, que le llaman la Tierra de Nadie, me está comentando aquí José, que es un espacio libre en el que usualmente la gente viene a... Que digamos que aquí hay gente muy hippie, ¿no? Hay gente muy hippie y a veces uno siente unos olores, digamos, un poco fuertes. Fuertes. Inconfundibles, que, bueno, por lo general son relacionados con la María. La María. Actualmente ya no es un espacio tan inseguro como era hace algunos años, en los cuales, pues, había hasta conflictos internos. Pero, bueno, cualquiera que es usevista sabe que en Tierra de Nadie es una zona, digamos, bastante libre, por así decirlo. Bastante libre, en exceso. Menos mal que ustedes entienden, ¿verdad? Bastante libre, en el cual puedes sentir bastantes olores y... Yo creo que en ese sentido, ustedes entienden que no puedo decir la palabra completa porque, ajá, me censura YouTube de algún modo, pero ustedes entendieron. Pero, esta estatua que está aquí se llama La Llorona. Y un mito que tienen los estudiantes usevistas es que quien no se ha graduado no se puede tomar fotos con este tipo de estatuas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te tomas fotos con estas estatuas no te gradúas. Allá están unas palmeras. Detrás de eso podemos ver la facultad de fases. Sí. Igualmente, si tú entras por esas palmeras, el mito es que no te gradúas. Entonces, ojo que yo rompí el mito porque lo primero que hice, el primer día, el primer día que llegué aquí, fue entrar en medio de esas palmeras. Ojo, me tardé en graduarme por un tema, digamos, más burocrático que otra cosa. Pero lo hiciste, pero lo hiciste. Pero lo hice, lo hice. Así que, no queda más que en un mito. Ahorita estamos entrando en el área de plaza cubierta que forma parte del complejo del aula magna. Este es un sitio también donde los estudiantes vienen a estar, a relajarse, a estudiar, a leer un rato. Y, bueno, vamos a ver si podemos entrar ahorita al aula magna, que ojalá podamos para mostrarles ese espacio. Esta es la zona donde se hacen los actos de grado. Por supuesto, los actos de grado se hacen adentro del aula magna, pero aquí es donde se hacen las sesiones de fotos. Con esa escultura que está allá atrás dorada, se llama el pastor de nubes. Ok. Todo usevista la conoce. Como podemos ver, el aula magna tiene diversas entradas. Sí. Porque el aforo del aula magna pasa a los 2.000 asistentes. Es un aula única en el mundo. De hecho, está catalogada creo que como la tercera aula con mejor acústica a nivel global. A nivel global. Y, este, en parte las esculturas que hay en el aula magna, que se llaman las nubes de Calder, están hechas precisamente para eso, para mejorar la acústica de la universidad. En estos cubículos, muchas veces, se dan talleres y actividades. Actividades de danza. Ahorita podemos ver que hay como alguna estuidad médica. Sí, sí. Es como una jornada médica que hay. Y, por supuesto, el aula magna está cerrada, pero esto es por una parte de todo el complejo del aula. Ok. Bueno, lamentablemente no podemos mostrársela por dentro porque está cerrada. Fíjense que la UCB tiene su propia radio y sus propios estudios de televisión. Y hoy, bueno, están en primicia. Están en primicia porque los vamos a llevar a conocer cómo son esos estudios y cómo es su radio por dentro. Sí, déjame decirte algo, Fer. ¿Qué? Muchos canales de televisión quisieran tener unos estudios como los que tiene la gerencia. Ahorita es la dirección de multimedia de la Universidad Central de Venezuela. La mayoría de los canales nacionales no tienen unos estudios de esta calidad. Aquí, particularmente, vi clases y pedimos permiso. Ahorita vamos a enseñárselos. No los concedieron. Qué bueno. Vamos. Esto es algo que no lo verán en muchos canales de YouTube. No, solamente acá. No, solamente acá. Esta parte es la Facultad de Medicina. Un dato curioso de la Universidad Central de Venezuela es que es la única universidad que tiene dos escuelas de medicina. ¿Sabes cómo se llaman? No, no sé cómo se llaman. Dime. Una es la Escuela Vargas, que está extracampus. Y aquí si seguimos nos vamos a mojar. Que está por donde está el Hospital José María Vargas. Ok. Hacia el centro de Caracas. Bueno. Y aquí está la Escuela Luis Razzetti. La Escuela Luis Razzetti que, bueno, también es gigante. Por allá podemos ver a estudiantes de medicina. Este que está enfrente es el Cafetín Amarillo. Es como el icónico de la Facultad de Medicina. Como puedes ver, hay mucha gente ahorita. Mucha gente, sí. Mucha gente. Muchos futuros doctores. Y te presento al Hospital Universitario. ¡Qué belleza! Sí. Este hospital también, al menos en la parte externa, ha sido recuperado. No sé cómo está por dentro. Arquitectónicamente es algo hermoso. Sí, es espectacular. Espectacular. Y cuando se creó Fer, esto era uno de los mejores hospitales a nivel de Latinoamérica. ¡Wow! No tenía especialidades que no tenían incluso en muchos otros países. ¡Wow! Obviamente hubo un momento en el cual se vino abajo. Hace algunos años estaba, pues, la fachada se estaba cayendo. Y al menos la fachada está bien bonita, está recuperada. Sí, la verdad es que sí. Es una experiencia increíble, mágica. Para mí, la universidad es un recinto que me ha dado muchas cosas. Vengo estudiando aquí desde el año 2015. El año 2024 ya son nueve años. ¡Wow! Tienes bastante bien. ¡No, buenísimo! Pero es increíble. A tal punto que cada vez que yo puedo venir, me disfruto cada espacio, cada ambiente. Además de que la gente, los estudiantes, profesores, las personas que trabajan acá, hacen de la universidad algo mucho mejor. Y yo creo que con esta vista espectacular, José, podemos ya despedir este video. Yo quiero agradecerte, de verdad, infinitamente, porque nos has dado una cátedra de la Universidad Central de Venezuela. De verdad, qué privilegio. Me encantó hacer esta colaboración contigo. Así que, bueno, públicamente... Ha sido para mí un placer, la verdad, mostrar mi casa de estudios. Espero que la gente venga, la conozca, la visite, la quiera, porque es un patrimonio de todos los venezolanos y de la humanidad, además. Así es. Bueno, no me queda más que decirles que vayan a buscarlo en las redes sociales, en YouTube como José Keller y en su Instagram como José R. Keller también, ¿oyeron? José R. Keller, pero también pueden buscar José Keller y ahí les va a aparecer. Bueno, nos vemos en un próximo video. En un próximo video. No olviden dejar su like, no olviden suscribirse a este canal que es totalmente gratis y nos vemos en una próxima aventura por nuestro país, Venezuela. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!